y y ahora qué tal amigos estamos en team deathmatch en el mapa de launch en el que a muchos no le gustan a otros y para mí la verdad mapa más o menos bien y estamos con la clase de las famas la acabamos de escoger ahorita tiene camuflaje de lava el cerro con negro que para mí es el mejor de traje este a ver qué traen que trae trae y supresor no creo que es el silenciador es un inglés y traemos las vales de secundarias wey y tenemos también nuestro nuestro famoso detector de niños ratas y lo malo de este juego es que aquí campean se los juro campean en cada esquina menos de tratar de llegar por atrás a ver si un bueno dice adiós dios te habla y le dice que hay un huella 3 mira por ejemplo aquí no tener mala conexión no vamos a tres rayas tres rayitas no es mala o sea no es mala eso no es mala eso es neta que no se murió por vídeos que miedo si le dio mi amigo si a no no me subo porque no traigo chaleco y aquí te matan a granadas son bélicos estos pagan a granadaso dale 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 un genia ya tenemos su ave que traigo de rachas traigo este el spy plane el pero esperen 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 es que estén un momento de nervios vamos a poner aquí tantito luego el spy plane el black bear y matamos al campero de allá y el gunship del chopper no sé cómo se llame pero traigo esa cosa y ya cambio el spawn van a venir para acá y que les dije que les dije que hermoso como me mataste sincero aquí tengo fantasma porque sacan más este más igual ve que nada y la verdad sé que es para hotos lo sé lo sé que es no sabes jugar el jugador bla 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 pero que quieren que haga no sé jugar efe 5 2 vamos 5 2 pues son jugadores regulares tampoco les diré que somos los jugadores pero vamos a ver qué se puede hacer aquí va a salir un wey pero no sé qué es ese wey no no vas a sacar más rachas no te voy a dejar sacar más rachas hermanito todos somos parejos no sabemos jugar nadie vamos a quedarnos así vamos a quedarnos así una doble una doble una doble no vete 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 estamos nerviosos vieron eso luego yo me quiso matar me perdonó la vida me dijo no hermano hoy no mueres hoy te dejamos vivir vamos a esperar aquí al acá no es que seamos camperos sino somos jugadores este ya salgo ya salón me puedes ver me puedes ver o estás jugando con el otro y creo que está jugando con el otro porque a mí vamos a ver muérete espero el juego se escuche bien esto es una partida muy buena no creo que sea tan que sea tan campero verdad estoy campeando sí que no estoy campeando vamos a poner nuestro detector acá parece un deal de esa madre a ver dónde hay güeyes y cabrón no mames no mames vámonos de aquí asistencia está poniendo bueno estoy campeando lo sé pero quiero sacar rachas y aquí hay un wey aquí hay un wey aquí hay un wey aquí hay un wey escóndete somos ratas miren hay muchos weys allá muriendo salgan de aquí salgan de aquí hoy si lo mate no manches ya no tengo este armas este de largo alcance creo que voy a morir muchachos eh lo más seguro vamos a esperar un wey acá vamos a esperar un wey acá uy wey no salgo no salgo vamos a esperarlo vamos a esperarlo paz paz otra vez spainpling gracias toma me saca de cambiar todo el spawn yo lo no para que digan que no soy campero vamos vamos cúbreme tú hermano pum vámonos para atrás hay que hacer la envolvente la envolvente la envolvente y me lo quitan no hay problema agarramos arma esta es nuestra oportunidad para recuperarnos la mp5 es buena arma dámela 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 qué puede dónde anda andan acá atrás van a regresar el spawn lo van a cambiar lo van a cambiar sí lo va a cambiar lo va a cambiar lo va a cambiar lo va a cambiar por la espalda hermanito te llegan oh yo lo maté qué buena no sé cuántos me falten para el blackbear esta es una buena partida espero esté grabando y no feileé vamos a irnos por acá uy 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 estoy nervioso este sería mi quinto spainpling que saco creo y vamos a ver si podemos y no feileamos como siempre vamos a hacer spawn para que digan que no somos camperos no vámonos de aquí dios esos esos bueno todavía queda varia partida no vas a salir ya pues si morimos que bueno ahí está el blackbear y con eso ya estamos más que bien servidos vamos a esperarlos aquí con una granadita ahí está nos vamos de aquí llegamos por la espalda 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 no manches no manches están todos aquí señores sacámoslo 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 ya va a acabar no lo puedo llamar estoy muy nervioso una buena partidita toma toma aquí comandazos es lo bueno me encanta uy sacaron de todo nuestro equipo y no lo voy a poder sacar es en serio es en serio porque no lo voy a poder sacar bueno pero pero lo lo tuvimos pero no lo voy a poder sacar será mi primero no no lo sacamos señores pero ganamos y lo destrozamos creo que la partida no fue tan campera quedamos 18-2 esto fue muy bueno fue muy bueno en tercer lugar eso es todo bueno para hacer mi bueno estoy hecho soy nivel bajo no voy a decir que es mi primera partida porque ya hay varias estos weis saben más o menos jugar entre sí entre no pero bueno espero les haya gustado aquí es más para destacar las rachas es un dato más y bueno nos vemos hasta la próxima adiós y